Visto desde la biotecnología, el envejecimiento no es una condición. El envejecimiento es una enfermedad, porque nosotros aceleramos el proceso de envejecimiento. Por respeto no voy a decir el nombre de mi amigo, de mi colaborador, que le dije, ¿sabes qué? Mira, yo no es que tenga, a lo mejor no soy tan saludable, no tengo tan buenos hábitos, soy muy disciplinado cuando me propongo algo. Mi frase célebre es tu repetición, es tu reputación. Pero le digo, necesito que te cheques. Esta persona de la que estoy hablando tiene 29 años. Pero en la báscula, ¿sabes? La edad biológica que le salió. ¿Qué edad se te ocurre? Trae más o menos como 45 kilos arriba. La edad biológica que le salió, ¿cuánto es que es? ¿Tú que ahora has estado arriba de los 45? 46 años. Si esto no te... Yo tratándolo de incentivar, pero no hablo de él. Me subo yo a la báscula, yo tengo 37 años. ¿Qué edad crees que me salió? Y yo hago ejercicio y... ¿Qué edad crees que me salió, Pip? 42, 43. 42 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo que me adelantaron 5 años? Mira, es probable... Perdón, ¿a ti qué edad te sale? En esa me sale un año por debajo, pero en la medición real... En la báscula me sale dos años por debajo, pero en la medición real, que es a través de un examen a nivel celular, estoy... 7 años abajo de mi edad, soy en los 39, pero yo la revertí 11 años, porque cuando yo tenía 43, me marcó 50. No fue sorpresa, porque no tenía toda la cantidad de dispositivos que tengo hoy en día conectados, midiéndome la... mi biología en tiempo real. Entonces, no fue sorpresa para mí, pues por todos los malos hábitos que traía, porque creía que estaba haciendo cosas bien, pero no tenía los datos, que eso es lo que yo le digo a la gente, pero muéstrame la información, porque es que tenemos mucha información de todo, pero ¿el cuerpo qué? Entonces, la tengo actualmente en 39, pero sí la revertí 11 años, y justamente mi propósito de decirla... Ya esto se ha comprobado por la biotecnología, ya se pueden ir atrás y hacia adelante, hay experimentos... Experimentos no, procesos con yeguas que ya no preñaban, que se hizo una... Se revertió la biológica, se preñaron, nacieron potros totalmente saludables, con ratones, hay miles de experimentos, y ya hay seres humanos que están cercanos, a estos científicos que lo han comprobado, y bueno, yo ya soy una prueba de eso, que se puede. Entonces, justamente cuando la gente difiere de los 184, le digo, no es que yo voy a lograr mantener mi edad biológica, en los 96, a medida que vaya creciendo, logre revertir esta cantidad, y que cuando esté en los 184, esté a 96 años de edad biológica. Realmente, visto desde la biotecnología, el envejecimiento no es una condición, el envejecimiento es una enfermedad, porque nosotros aceleramos el proceso de envejecimiento.